El cometa Tsuchin-San, Atlas, ha comenzado a ser fotografiado y grabado en diferentes partes del planeta en donde las condiciones meteorológicas han permitido observar al espectacular cuerpo celeste, que podrá ser visto nuevamente en la Tierra hasta los próximos 80.000 años. En Fire Island, Nueva York, la usuaria Clara Nemethi logró captar al cometa cuando ella se encontraba en el parque estatal Robert Mose la noche del pasado lunes 14 de octubre. Nemethi dijo que fue una experiencia increíble ver el cielo nocturno sobre el Atlántico con la luna brillando tan fuerte y el cometa pasando hacia el oeste. Este metraje de la página de Facebook Raylight iMajori muestra al cometa Tsuchin-San, Atlas, sobre Cody, Wyoming. El cometa Tsuchin-San, Atlas, es apenas visible a simple vista desde la Tierra, según The Skylight. Según la NASA, el antiguo cometa fue descubierto en 2023 y se estima que viajó desde los confines del Sistema Solar. En México, el cuerpo celeste se ha podido observar desde el pasado 12 de octubre y seguirá viéndose unos días más. Recuerda que si lo quieres visualizar, lo debes de hacer desde un lugar despejado.